¿O no autoriza? Ahí está. Bien, muy buenos días a todos, a todas. A Tomás en primer lugar, por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Su generosidad permite tenerlo hoy día con nosotros. El profesor Tomás Domingo es profesor titular de la UNED, un catedrático que ha trabajado durante mucho tiempo fundamentalmente temas de genéutica, fenomenología, bioética. A través de la bioética yo, entre comillas, llegué a él. Un texto llamado Bioética Narrativa, que es un tema en el cual yo personalmente estoy trabajando y tenemos ahí un proyecto pendiente con el profesor que esperamos concretar en poco tiempo más. La Cátedra Abierta de Antropología Filosófica fue un proyecto que surge el año pasado, justamente la asignatura de Antropología Filosófica en el contexto de la carrera de Licenciatura en Filosofía que dicta la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía de la Universidad Católica de Temuco. Y la verdad es que fue un proyecto que, de una manera, de otra manera, uno no sabe muy bien cómo inicia, pero con el correr del tiempo fue tomando mayor peso, mayor fuerza, y prueba de eso, ¿cierto?, es la gran convocatoria que hemos tenido hoy día. Es un proyecto dirigido a los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Filosofía, pero obviamente también abierto a la comunidad filosófica, particularmente en Temuco. Agradecemos la presencia acá también de profesores de la UFRO, como Patricio Mena, amigos aquí de nuestra facultad, de nuestro departamento. Vemos también, agradecí a la presencia de nuestra decana, Sandra Arenas, a estudiantes de la carrera, ¿cierto?, estudiantes de segundo año también, y la convocatoria, ¿cierto?, está en el contexto, como les decía, de la asignatura de Antropología Filosófica. La idea, ¿cierto?, es invitar al profesor Domingo que pueda exponer en unos 40 minutos el tema que, bueno, que él mismo les va a presentar, ¿cierto?, respecto de Antropología Filosófica. El profesor además fue, en algún momento, buscaba yo su biografía, profesor que dirigió una suerte de asociación, de Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica, también fue el profesor de la Asociación Hinoamericana de Estudios Piquerianos. Por lo tanto, tenemos realmente un lujo de poder contar con usted, profesor, y que lo dejo, y bueno, sin ir más preámbulo, tiene 40 minutos o el tiempo que estime necesario para presentar su tema. Muchas gracias, profesor. Muy bien, pues muchísimas gracias a Fernando, muchísimas gracias a, en general, a la Cátedra Abierta de Antropología Filosófica, a la Universidad Católica de Temuco, y muchas gracias también a todos los asistentes a esta charla. Les voy a hacer una pequeña presentación, voy a compartir una presentación PowerPoint, y así pues podemos un poquito centrarnos más, yo creo que... Ahí está, yo creo que se ve bien. Bien. Sí, profesor, se ve muy bien. De acuerdo, mi idea es pensar una charla de lo que puede ser la antropología filosófica desde esta perspectiva, desde este punto de vista, desde esta actitud, que es la de la fenomenología hermenéutica, planteando también esa cuestión de fondo de qué entendemos por filosofía primera, si la antropología filosófica se puede plantear como filosofía primera. Pero es una charla que quiero que sea más que nada pues sugerente, dar que pensar, lanzar ideas, lanzar textos, también enseguida van a ver lanzar imágenes, y sobre todo pues pensando en alumnos, que pueda ser exploratoria, y que pueda sobre todo pues abrir caminos. Bien, vamos un poco con el planteamiento de esta charla, que sobre todo busco también luego que podamos conversar, tener unos minutos amplios para poder conversar. De entrada en este uso que hago de las imágenes, pues tienen ahí una imagen bonita, no la mía, no mi fotografía, sino la imagen, la referencia al bueno de Don Quijote y el bueno de Sancho. Don Quijote y Sancho, el mundo de la literatura también como un mundo abierto a la reflexión filosófica, lo que significa también el Quijote, lo que significa Sancho, lo que significa también una idea de hacer filosofía y también diría una idea de vivir, una idea de vida. Bien, imágenes para pensar, para pensar lo que es el ser humano, para pensar lo que somos. Esta es una imagen también que hace unos años me mandaba un alumno, me hacía la referencia a un alumno, después de un curso de antropología, que para él la antropología era esto. Había un ser humano, un ser humano tendido, un ser humano mirando a la calle, tendiendo esa mano a la calle, un ser humano también quizá partido, quizá dividido, con esa serie de cajones. Para mí fue una imagen sugerente de lo que puede ser el ser humano, lo que puede ser la vida humana también. De alguna manera, con esos rincones, esos apartados, en tensión, de alguna manera. En este planteamiento que les hago de esta antropología filosófica, está muy presente, voy a tener muy presente la filosofía, la antropología filosófica de Paul Ricoeur. Este es Paul Ricoeur, esta fotografía que algunos que me conocéis sabéis que la utilizo mucho, es una fotografía que dice mucho de quién era Paul Ricoeur, dice mucho de su filosofía y yo creo que también dice mucho de la antropología filosófica, por lo menos tal y como yo la entiendo, tal y como yo quiero que a ustedes les llegue. Ven un hombre mirando hacia el frente, con la mano tendida, un hombre dialogando, un hombre que tiene abajo, tiene sus textos, sus referencias, un hombre que busca ese diálogo, ese compartir, ese reconocimiento y ese agradecer. Puede haber tensión, puede haber conflicto, pero siempre en ese clima básico de cierta confianza. Claro, para mí la filosofía de Paul Ricoeur, como para algunos de los asistentes, pues es un método, es una forma de trabajar. También la filosofía de Paul Ricoeur, pues tiene unos contenidos, es decir, pues que más o menos asumimos, más o menos discutimos y luego también, sobre todo, es una actitud a la hora de enfrentarnos a las cosas, de enfrentarnos al mundo y de enfrentarnos, en este caso, a la filosofía. Hay un lema de Paul Ricoeur, que Paul Ricoeur utilizaba mucho, que lo aprendió de su maestro, de su primer gran maestro en filosofía, que fue Roland Alvier, que es este, no huir ante una dificultad, sino abordarla de frente. Esa es tarea para la filosofía y yo diría también tarea para la antropología filosófica, no huir ante una dificultad, sino abordarla de frente. Si construimos una imagen del ser humano, si hay elementos de la cultura, de la ciencia, del saber que cuestiona esa imagen que hemos construido del ser humano, lo que no podemos hacer es no mirarla, no afrontarla, sino abordarla de frente, asumirla. Entonces, la antropología filosófica, siguiendo estas huellas, este camino de Paul Ricoeur, tiene que ser una antropología filosófica que de alguna manera sea dialogante, sea abierta, sea crítica, y sea o esté en continuo y en constante camino, en continuo hacerse. Es, por tanto, quizá más que algo ya hecho, la antropología filosófica, algo que está haciéndose, a pesar de tener una historia, de tener ya una amplia historia detrás. Claro, para mí, la filosofía de Paul Ricoeur va asociada también, luego ya lo comentaré un poquito más despacio, a filosofías hermenéuticas en la tradición fenomenológica, como son las filosofías de Ortega y Gasset, en España, filósofo español, también en la fenomenología, diría yo, hermenéutica, y también en relación con Hans-Giart Gadamer, también en la tradición fenomenológica y hermenéutica en tradición alemana. En los tres vemos, yo creo, una filosofía que es viva, que es actual, vemos un ejercicio amplio en los tres de comprensión, palabra clave en los tres, para los tres, comprender, estamos en el planteamiento hermenéutico, y buscan sobre todo iluminar la vida, aclarar la vida, explorar la vida, qué es esto de la vida, qué es esta exploración de la vida. Yo creo que para hacer filosofía, o para hacer esta antropología filosófica, a la altura de nuestro tiempo, por utilizar la expresión de Ortega, necesitamos, creo, contar con los tres, hablar con los tres. Estamos en la escuela de Gadamer, de Riker y de Ortega. Les pongo una presentación para, también, para mostrar, por lo menos eso quiero yo hacerles ver, o por lo menos por mi parte mostrarles, qué es esto de la antropología filosófica. En la escuela de los tres, les voy a poner unas imágenes que a lo mejor les sorprenden, porque no suele ser esta la foto, las imágenes de estos tres filósofos. En la escuela de... este filósofo, que estos filósofos también muy sabios, fenomenólogos, hermenutas, fueron niños y jugaban. Fueron niños y jugaban. Esta es la fotografía de uno de ellos, esta es la fotografía del joven Ortega y Aset. Quizá a lo mejor podemos decir el más, entre comillas, el más divertido, ¿no? Es decir, bueno, está un poquito ahí con su disfraz. También una imagen de niño del propio Paul Riker y quizá el más serio, una imagen no de niño, pero sí de joven, de adolescente, de 12, 13 años de Gadamer. Me interesa mostrar esta imagen, hacer ver que estas filosofías, que la filosofía trata de la vida, trata del juego, trata de la niñez, trata de muchos temas. Entonces, a la hora de enfrentarnos a estos filósofos, verlos también como niños, verlos también desde esa imagen. Filósofos y estos filósofos, tanto Gadamer, tanto Riker como Ortega, en confrontación con la gran figura, la gran filosofía de Heidegger. Hablar de fenomenología hermenéutica es también hablar de Heidegger. Me gustaría traerles, contarles una pequeña anécdota que algunos, pues si me ha escuchado alguna conferencia al respecto, pues probablemente la conozca, pero sí me gustaría recordarla, recordarla aquí, para hablar de antropología filosófica, una anécdota que contó, que contaba Gadamer del encuentro que tuvieron Ortega y Gasset y Heidegger cuando esta foto, en esta foto, es decir, fue en el año 53, encuentro de Darmstadt, coincidieron Heidegger con Ortega, el tema fue el construir, el tema de la técnica, Heidegger tuvo una conferencia muy bonita, muy interesante, construir, evitar, pensar, Ortega, una conferencia también muy brillante, muy bonita, el hombre, el mito del hombre allén de la técnica, Ortega dijo lo contrario de Heidegger, pero vamos, no voy a entrar ahora en la discusión entre los dos, voy a contar un poco la anécdota de lo que sucedió después de la conferencia y la cuenta, y la cuenta Gadamer. después de la conferencia se acerca Ortega a Heidegger, le dijo pues enhorabuena a Heidegger por su brillante conferencia, usted realmente es un maestro del pensar, todo esto lo cuenta, me pongo en la piel, en la cabeza, en la perspectiva de Gadamer. Usted Heidegger pues es un gran maestro, pero le dijo Ortega a Heidegger, imagínense Heidegger en los años 50, pero usted Heidegger no llega a ser un gran filósofo, me falta algo para ser un gran filósofo. Heidegger un poco pues a ver qué me va a decir a mí ahora aquí este filósofo, el filósofo español de que yo no soy un gran filósofo y esto a cuento de qué. Y entonces le contesta Ortega, le dice para ser un gran filósofo se necesitan tres cosas. La primera cosa es la sagacidad, el dominio de la palabra, el dominio del lenguaje y en eso usted, amigo Heidegger, usted es un maestro, nadie domina como usted el lenguaje, las etimologías, usted es un maestro, realmente es un maestro. En segundo lugar, para ser un gran filósofo se necesita ser profundo, se necesita profundidad en el pensamiento y a profundo, amigo Heidegger, a usted no le gana a nadie, usted es un profundo, su filosofía es sobre todo profunda, va a los orígenes, va a lo originario, una filosofía realmente auténtica, realmente de gran calado, de gran altura. ahora bien, para ser un gran filósofo, le dijo Ortega a Heidegger, se necesita algo más que usted, Heidegger, no tiene y lo que se necesita es el sentido de la danza, el sentido del baile, el sentido del juego y eso es algo que Heidegger que usted no tiene, por eso usted no puede ser un gran filósofo porque le falta el sentido de la danza. Cuenta Gáramer que Heidegger se volvió así, un poco despectivo a Ortega y le dijo así, yo no sé qué tiene que ver, le dijo Heidegger a Ortega, qué tiene que ver la danza con la filosofía, el juego con la filosofía y la respuesta, la única respuesta que le dio Ortega fue más de lo que usted piensa, Heidegger, más de lo que usted piensa. Esa fue la anécdota, ya no volvieron a encontrarse Heidegger y Ortega, Ortega murió poco después, murió en el año 55, Heidegger tiene palabras muy bonitas sobre la muerte de Ortega, sobre la figura de Ortega, no voy a ello, me quedo con esa idea que Ortega echa en falta a Heidegger, ese sentido de la danza, ese sentido del baile, ese bailar, ese desenfado ante los temas ante los problemas. Yo creo que este aspecto, esto de la danza, puede ser muy importante para la antropología filosófica. Danzar, meternos en medio de las cosas, en medio de la vida, luego podemos comentarlo, podemos darle alguna vuelta, más de lo que usted piensa, Heidegger, más de lo que usted piensa. con todo este bagaje de la fenomenología hermenéutica de a la hora de hacer esta antropología filosófica, yo creo que es necesario renovar, replantear la antropología filosófica frente a cierta desidia, cierto desánimo, cierto nivel de dejadé, de desfundamentación, yo creo que podemos hacer una auténtica antropología filosófica a la altura de nuestra época, de nuestro tiempo, que sea crítica, que suponga un ejercicio de la razón, de la racionalidad, que se mueva por curiosidad, por todo lo que está sucediendo, por lo que sucede, por investigaciones nuevas, por problemas nuevos, una antropología filosófica que puede, que quiere iluminar la vida, que puede ayudarnos a vivir más plenamente, que puede estar o puede intentar responder a la altura de los tiempos y que quizá en la línea que yo lo planteo busca leer la vida, busca un saber de la vida y un sabor de la vida. Les dejo también esa imagen muy orteguiana y muy aristotélica de esa imagen de la filosofía como el arquero, el arquero que busca, que tiene su meta. Unas palabras de Paul Riker en su recopilación de textos de antropología filosófica. Fíjense lo que dice Paul Riker en un texto de esta recopilación de textos. Dice, si la antropología filosófica se ha convertido en una tarea urgente del pensamiento contemporáneo, es porque los grandes problemas de este pensamiento convergen en ella y así se hace sentir cruelmente su ausencia. Las ciencias humanas se dispersan en disciplinas dispares y no saben literalmente de qué hablan. La renovación de la antología por su parte provoca a su manera un interrogante parecido. ¿Qué es este ser para quien el ser está en cuestión? En fin, la modernidad misma del ser humano designa el lugar implícito de esta meditación. Si el ser humano puede perderse o ganarse en el trabajo, el ocio, la política, la cultura, ¿qué es el ser humano? Y claro, yo o nosotros podríamos añadir después de Paul Riker y si el ser humano puede arruinar el planeta, acabar con la vida en el planeta, si a todo esto sumamos posibles desastres ecológicos, ¿qué es el ser humano? ¿qué somos nosotros? Claro, yo creo que la pregunta por la antropología, por lo antropológico, este nivel de la antropología filosófica me parece fundamental. Por eso insisto desde Riker con Riker y no solo desde él en esta idea de hacer de la antropología filosófica una auténtica filosofía primera. Bien, vamos a ver cómo se podría plantear en un curso tal y como yo lo planteo en la asignatura que llevo en la UNED, como se suele plantear a veces en muchos lugares esta antropología filosófica. Claro, hablar de antropología filosófica sigo insistiendo en ese valor de estas imágenes que les presento casi tan importantes como el texto es una tarea abierta, es una tarea en tradición, es una tarea actual, urgente, es algo que no está hecho, es algo que debemos hacer, que tenemos que hacer, es una cuestión abierta, plural y que todos los recursos son necesarios, el recurso de la tradición filosófica, el recurso del saber científico, el recurso de las tradiciones religiosas, de todas las tradiciones culturales, de la propia literatura, del cine, como luego al final comentaré, es una labor crítica y creativa que debemos hacer nosotros, que tenemos que hacer nosotros, que tenemos que ponernos en marcha, profesores, alumnos interesados en estas cuestiones. Para mí, la antropología filosófica es sobre todo una antropología, una reflexión sobre el entre. Casi la palabra más importante sería esta preposición, no es un sustantivo, sino la preposición, el entre. Se trata de pensar, de buscar espacios de humanidad. La antropología es este saber del entre, saber del entre. Saber del entre, ¿por qué? Porque el ser humano es un ser del entre, somos seres, pongo ahí con esa expresión, seres fronterizos, a medio camino entre lo biológico, lo cultural, a medio camino entre lo que hacen de nosotros y lo que nosotros queremos hacer, a medio camino de todo, por decirlo así. Estamos siempre en la frontera, en ese entre. Quizá, por tanto, el saber que corresponda a este ser del entre, este ser vulnerable, frágil, mediador, sea también un saber del entre, un saber mediador, un saber frágil. Entonces, la antropología filosófica tiene como método, diría yo, tiene como método el propio entre. La filosofía del entre que trata del entre que somos. Importante, me parece, por tanto, subrayar ese espacio, ese espacio, como gran tema de la antropología filosófica. ¿Qué es lo que motiva la antropología filosófica, la cuestión de una reflexión filosófica por el ser humano? Nos mueve toda una tradición histórica, hay toda una historia de la filosofía occidental, de la tradición occidental sobre ello, y también hay elementos tan importantes o más externos que nos urgen a pensar antropológicamente. Entonces, necesitamos que aparezca, necesitamos reflexionar sobre lo que es el ser humano, cómo se ha planteado la cuestión del ser humano. Por hacer una pequeña, una pequeña historia muy breve y sobre todo pensando en los, en los alumnos. Diría que, que falta una elaboración sistemática, ¿no?, de la, de la antropología filosófica como tal, es decir, solo hay intentos, hay esbozos, hay artículos, no hay grandes libros de antropología filosófica, de la historia, de la antropología filosófica. La antropología filosófica se ha construido de manera lenta, de manera paulatina, en diferentes momentos, con diferentes intereses. Para mí, tal y como yo lo entiendo, un momento clave en el saber antropológico, en la antropología filosófica, en la filosofía del ser humano, como lo queramos llamar, un momento clave va a ser el siglo XVI. El siglo XVI es una época clave, un momento clave. Un momento clave, ¿por qué? Yo diría que es en el Renacimiento en el que aparece como tal la antropología, la reflexión sobre el ser humano, como reflexión metódica, como ciencia, como saber. Lo pongo muy entre comillas, el descubrimiento de América va a llevar implicado un montón de preguntas de carácter antropológico. ¿Qué es el ser humano? Este ser humano que estamos viendo nosotros europeos, que estamos viendo allí en América, es un ser distinto. ¿Qué humanidad es? ¿Qué humanidad? ¿Hay una humanidad común? ¿Qué pasa con los otros? ¿Los otros son como nosotros? Entonces relativizamos, planteamos, cuestionamos esa idea de nosotros, los otros, esa idea de humanidad. Hay una reflexión muy interesante, muy importante en este siglo XVI, siglo XVII. Luego la vamos a repetir en el XIX y en el XX y en nuestra época, pero lo que está sucediendo ahí en el siglo XVI me parece crucial. Algunas reflexiones, por ejemplo, desde el de Jesuita Acosta, cuando en esa diversidad cultural empieza a reflexionar, hacer esa antropología cultural incipiente me parece muy interesante. Recuerden también en el Renacimiento, siglo XVI, siglo XVII, en esta época que estoy subrayando, aparece esa idea de individuo, esa idea de dignidad del ser humano. Recuerden, no repito, el cántico de Pico de la Mirándola al propio ser humano que es capaz de darse su propia forma, de darse su propio ser, de darse su propia consistencia. Eso es muy interesante. Toda la idea de humanismo que está apareciendo en el siglo XVI, siglo XVII. Claro, pero lo que es en la tradición filosófica, piensen en la escolástica, en la escolástica española, la escolástica barroca, también se está haciendo una filosofía del ser humano, aunque se olvida de alguna manera como hay esa preocupación trascendental, esa metafísica de la persona, esa psicología, esa psicología racional de los medievales. Queda por ahí perdida, pero sin embargo está apareciendo siglo XV, siglo XVI con muchísima fuerza una reflexión sobre el humano importantísima. Entonces yo diría que en el siglo XVI aparecen como dos antropologías o como dos perspectivas, dos miradas sobre el ser humano. Una científica desarrollada por los humanistas, los médicos, científicos, por estos exploradores de otros continentes y por el otro lado ahí persiste, se hereda una tradición, una filosofía, una metafísica del ser humano, esa psicología racional, escolástica, medieval, que sigue, que pervive. Un ejemplo de esto lo tenemos en Descartes. Descartes, en su antropología, va a recoger esa dimensión trascendental, esa psicología, esa psicología racional y no tanto esa antropología que está apareciendo en el siglo XVI, siglo XVII. Una antropología metafísica, por decirlo así, con una idea de naturaleza tal y por otro lado una antropología más abierta, más plural, más diversa, desde lo cultural, desde la medicina, tensión. Yo creo que aquí me gustaría señalar esa expresión, la expresión tensión entre estas dos maneras de entender al ser humano, siglo XVI, siglo XVII. Expresión de esa tensión es el planteamiento kantiano, es la filosofía de Kant. En la filosofía de Kant se dan cita esas dos formas de entender la antropología. Claro, este texto de Kant, el texto que ustedes conocen más que de sobra, dice Kant, dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto siempre nuevos y crecientes, cuanto con más frecuencia y aplicación se ocupa de ellas la reflexión, el cielo estrellado sobre mí, naturaleza, ciencia, y la ley moral en mí. Ambas cosas no he de buscarlas y como conjeturarlas cual si estuvieran envueltas en oscuridades en lo trascendente fuera de mi horizonte. Ante mí las veo y las enlace inmediatamente con la conciencia de mi existencia. Lo que aquí está diciendo Kant es un texto clave para la antropología filosófica. Kant es un autor clave en la antropología filosófica. La primera empieza en el lugar que yo ocupo en el mundo exterior sensible y ensancha la conexión en que me encuentro con magnitud incalculable de mundos sobre mundos y sistemas de sistemas. La naturaleza, el mundo exterior. La segunda empieza en mi invisible yo, en mi personalidad y me expone en un mundo que tiene verdadera infinidad pero sólo penetrable por el entendimiento. El primer espectáculo de una innumerable multitud de mundos aniquila por decirlo así mi importancia como criatura animal en el mundo en la realidad en la naturaleza tal, tal, tal. El segundo en cambio eleva mi valor como inteligencia infinitamente por medio de mi personalidad en la cual la ley moral se descubre una vida independiente de la animalidad y aún de todo el mundo sensible. Entonces Kant está mostrando esa tensión entre por un lado el mundo natural yo soy somos animales y por otro lado nos diferenciamos nos diferenciamos nos destacamos de esa sensibilidad animal y tenemos por eso desde Kant dignidad claro se están de alguna manera imbricando o solapando dos antropologías dos antropologías claro recuerden que eso en Kant existe esa preocupación científica y al mismo tiempo esa preocupación moral Kant habla de esos intereses de la razón recuerden que puedo saber que debo hacer que me cabe esperar y esas tres preguntas lo resume Kant en la pregunta ¿qué es el ser humano? no es me pregunto la filosofía kantiana de fondo de base una antropología filosófica es una cuestión interesante importante desde el punto de vista de la historia de la filosofía y yo creo que también para entender muchas cosas de nuestro presente por acabar con el planteamiento kantiano claro a la hora de acercarnos al ser humano desde Kant podemos decir que en Kant hay tres antropologías por un lado cuando nos vemos vueltos referidos a la naturaleza que ha hecho la naturaleza de nosotros una antropología fisiológica pero por otro lado en Kant aparece con muchísima fuerza lo que Kant va a llamar la antropología pragmática es decir lo que hacemos nosotros con la naturaleza que hoy en día llamaríamos antropología social antropología cultural pero en Kant también hay una tercera antropología que es la que podemos encontrar en sus críticas en los textos de moral y en otros pequeños textos que es esa que está referida al mundo de la libertad es una antropología trascendental una antropología de la persona de la dignidad entonces estas tres antropologías están imbricadas en Kant antropología fisiológica antropología pragmática antropología personal si nosotros queremos hacer diría yo y voy un poco ahora un poquito más un poquito más deprisa si queremos hacer antropología filosófica debemos asumir tenemos que asumir de alguna manera estas tres antropologías Kantian ¿cuál ha sido el problema creo yo de la antropología filosófica y hablando muy en general y de manera muy esquemática es que tras los pasos de Kant la metafísica la antropología filosófica queda de alguna manera extendida por un lado existe esa preocupación metafísica y por otro lado toda la tradición más cientificista más positivista ¿dónde está el ser humano? ¿cómo planteamos lo que es el ser humano? desde la tradición metafísica en el siglo XIX vemos esos intentos intentos básicamente por ejemplo se podría mencionar de todo el idealismo Kirchner, Schopenhauer hay elementos para pensar así al ser humano y por otro lado está toda la tradición positivista lo que es el nacimiento de por ejemplo de la teoría de la evolución Darwin claro lo que está aportando sobre el ser humano es inmenso pero son dos tradiciones distintas ¿qué hacemos nosotros? claro el gran problema ¿cómo hacer una antropología filosófica conjunta? de alguna manera que dé cuenta de una cosa y de la otra de la naturaleza y de la libertad hay muchos intentos intento neocantiano volver a Kant pensar a Kant pensar la ciencia la filosofía reflexiona sobre la ciencia sobre la ciencia del ser humano ese es el intento neocantiano también está el intento vitalista pensar desde esta nueva realidad que podemos decir que es la vida el planteamiento de Diltay y quizá en esta línea y en estos intentos y dialogando con estos intentos quizá es fundamental a mí me parece el planteamiento de la fenomenología el planteamiento de Husser el planteamiento de Husser con esa crítica fuerte al positivismo con esa crítica al reduccionismo de la vida para mí lo fundamental de la fenomenología lo fundamental de Husser y de las herejías Husserlianas sean hermenéuticas o no sea el esfuerzo de Husser el esfuerzo de la fenomenología por ser sinceros con la complejidad de la vida ser sinceros con el ser humano si el ser humano es complejo nosotros en nuestro método tenemos que dar cuenta de esa complejidad tendremos que afinar tendremos que describir tendremos que seguir contando como veamos como podamos como sepamos no insisto en Husser queda ahí esa imagen de Husser claro desde el planteamiento Husserliano desde la fenomenología aparece una gran figura como va a ser la de Max Scheller a quien se considera precisamente por estos intentos se considera el padre el gran padre de la antropología filosófica estos intentos Husserlianos estos intentos de Max Scheller y al mismo tiempo comienzos del siglo XX gran progreso de la ciencia aumento del saber científico sobre el ser humano y se va desarrollando de una manera muy potente toda una antropología científica claro cuál es el problema de la antropología en el siglo XX cómo aunar esas dos líneas el planteamiento de Scheller el planteamiento de Heidegger el planteamiento de Riker pero fíjense son líneas planteamientos Scheller Heidegger incluso me atrevería a decir el propio Riker que dejan de lado lo que es el mundo de las ciencias de la naturaleza de las ciencias físicas de las ciencias biológicas como mucho en el caso de Riker años 60 años 70 está dialogando con ciencias sociales ciencias humanas pero y esa reflexión con las ciencias de la naturaleza yo creo que eso es un reto muy importante de finales del siglo XX y también de nuestra época no hay antropología honesta filosófica honesta diría sin un conocimiento científico nosotros no podemos prescindir de ese conocimiento científico del ser humano pero también debemos ver que los propios hallazgos científicos plantean preguntas que exceden y sobrepasan la propia ciencia así tenemos que construir nosotros tenemos que constituir esta antropología filosófica y ahora casi casi permítanme no sé si un minuto de publicidad menos de un minuto una pequeña referencia y antes se refería el propio Fernando nosotros en España se creó un congreso muy importante en el año 1980 sobre la filosofía la antropología filosófica en España salieron se publicaron unas actas que la antropología filosófica en España tiene esas actas del año 1980 casi casi como referencia unas actas muy importantes sobre este tema de antropología filosófica quedó ahí profesores un grupo de profesores se empezaron a reunir y en el año 96 se creó esta sociedad que decía antes Fernando la sociedad hispánica de antropología filosófica tuvimos un congreso en Madrid en el año 2008 y publicamos en esta línea con este intento de fundamentar de pensar la antropología filosófica tres libros la imagen del ser humano historia literatura hermenéutica las dimensiones de la vida humana en clave Ortega Zubiri María y perspectivas sobre la vida humana es un intento que estamos haciendo una serie de profesores por pensar la antropología filosófica en ámbito hispano pero no solamente en ámbito hispano ahora y aquí vienen casi casi los 30 segundos todavía más publicitarios ahora mismo yo soy el presidente de esta sociedad sociedad que estamos yo estoy intentando relanzar revitalizar después del periodo de pandemia que nos vamos a constituir voy a lanzar y ya casi ustedes lo van a tener en primicia porque todavía no hemos constituido no hemos hecho la asamblea vamos a lanzar un congreso internacional para el año que viene en la UNED en el 2022 septiembre octubre sobre antropología filosófica ser humano animal dios máquina una humanidad en vilo ese va a ser probablemente el lema del congreso es algo que tenemos que hacer es algo que debemos hacer luego pueden buscar en internet o me preguntan si les interesa lo de la SAP pero lo que les quiero decir con esto más allá del momento publicitario es que es una tarea viva es una tarea que es urgente y que debemos hacerle que yo creo que estamos en la obligación de alguna manera moral de hacerlo o de intentarlo poner de nuestra parte antropología filosófica en la vida antropología filosófica en el mundo en lo que yo llamo aquí lo pongo de esa manera la fiesta de la vida ¿cuál es el lugar de la antropología filosófica en la vida en nuestros asuntos en nuestros problemas? alguien puede decir que el lugar de la antropología es antes que lo que tenemos que hacer es pensar una idea una imagen del ser humano alguien puede pensar que no que la antropología filosófica viene después es un poco ver lo que ha sucedido levantar acta de lo que ha sucedido y aprender de alguna manera de los errores la antropología filosófica se puede ver como guardiana vamos a construir una imagen del ser humano que podamos denunciar cuando se está de alguna manera violando o cuando no se está teniendo en cuenta o también se podría decir que la antropología filosófica es la encargada un poco de animar de lanzar preguntas lanzar problemas pongo aquí el pinchadisco la que está con la música pues no lo sé es la que anima la fiesta no lo sé es la antropología filosófica la filosofía tal es un guardián de las esencias es un policía yo diría que no es un preámbulo no está solo antes una imagen del ser humano a partir de la cual vamos a deducir lo que hay con una serie de criterios de decir esto sí esto responde o no responde a una imagen del hombre y tampoco se trata de hacer de la antropología filosófica una teoria de síntesis un saber general un saber evaluativo yo creo que la antropología filosófica debe estar en la fiesta de la vida en esto que llamamos vivir entiéndanlo como quieran debe estar de principio a fin ha de estar vuelvo a insistir en lo de antes en el entre debe estar aprendiendo debe estar interrogando debe estar cuestionando debe estar aportando ideas debe estar llamando la atención labor crítica labor epistemológica y labor también creativa de referencias de lanzar ideas la antropología filosófica en esta propuesta que les hago de estas tradiciones tiene que contar necesariamente con las ciencias pero no solo tiene que contar también con la propia experiencia la propia experiencia y aquí la aportación fenomenológica es clave y es fundamental pero es una experiencia también mediada por los otros por lo que también la hermenéutica es importante y eso nos lleva a esa tarea de la reflexión filosófica de lo que ha sido la propia tradición filosófica y también la filosofía que podemos hacer hoy en día aportación de la ciencia la propia experiencia y esa reflexión filosófica abierta crítica también acudiendo teniendo en cuenta la propia historia la antropología filosófica es un saber de supervivencia es un saber que se busca es un saber de humanización y es un saber diría yo del entre por centrarme un poquito en el entre en la última parte de la charla esta charla que es rápida pero que quiero abrir líneas de preguntas de debate y de sugerencia me centro en el entre en el entre antropológico la antropología tiene un método tiene un enfoque una actitud y un tema y en los y en las cuatro perspectivas en las cuatro orientaciones es central esa idea del entre a la hora de hablar del método va a ser un método interdisciplinar entre diferentes disciplinas va a ser el enfoque que le vamos a dar que yo voy a defender el enfoque de una fenomenología hermenéutica entre el yo la propia experiencia y los otros una experiencia también compartida mediada una actitud de respeto a la complejidad y un tema que es el ser humano en su complejidad en ese paradigma en este ser biocultural psicosocial que somos entre naturaleza y cultura método interdisciplinar necesidad de un diálogo real auténtico entre disciplinas no simplemente unas disciplinas al lado de otras sino tiene que haber un enriquecimiento y cuestionamiento fuerte importante dos ejemplos de esto por ejemplo tienen este libro que podríamos decir que se trata de un libro de antropología filosófica donde se intenta responder a la pregunta qué es el ser humano qué es el hombre la propuesta de Luc Ferry y la propuesta de un biólogo Jean-Dier Van Sank son dos propuestas es el filósofo hablando con el científico yo creo que esto es interesante esto es bueno nosotros tenemos que ir a esto y más allá que los diálogos se entrecrucen quede esa referencia como también como referencia bibliográfica y también el encuentro que tuvieron Paul Ricoeur y Jean-Pierre Sanger también hablando el filósofo el fenomenólogo el hermeneuta el antropólogo filósofo con aquel que había escrito un libro titulado nada más y nada menos que el hombre neuronal el hombre neuronal es este libro lo que nos hace lo que nos hace pensar fíjense el título y dos perspectivas distintas entonces hacer antropología filosófica es entrar de lleno en estos encuentros aquí protagonizado por estos dos libros que les traigo a colación el anterior y este de Ricker Sanger con respecto a la actitud actitud de respeto a la complejidad no insisto en la línea huserliana me voy a alguien como Edgar Morin Edgar Morin va a introducir todo este tema tan importante del pensamiento complejo de la complejidad ante la complejidad del mundo responder de una manera compleja y el propio Edgar Morin va a hablar de esta antropología filosófica de esta filosofía esta manera de afrontar la incertidumbre y este dice Edgar Morin enseñar a comprender él habla también de ponernos en el lugar del otro lo que estamos diciendo lo que decimos muchas veces en nuestra tradición de fenomenología y hermenéutica un pensar este pensar de la complejidad contra los planteamientos reduccionistas que reducen lo humano a una dimensión a una parte y con los planteamientos disyuntivos que dicen o blanco o negro o uno o cero cuando en el ser humano normalmente se dan sobre todo variedad de colores y sobre todo también tonalidades de grises no es blanco negro lo humano y un tema ese tema fundamental es el ser humano en su raigambre en su raíz biológica y en su raíz cultural yo creo que debemos dejar de pensar ya un modelo muy olvidado en el ámbito científico y empezar a pensar auténticamente el nuevo modelo que ya está más que asumido olvidarnos el modelo estratigráfico que dice primero nos desarrollamos biológicamente y luego viene la cultura y optar por este modelo este modelo sintético este paradigma biocultural donde lo cultural y lo biológico se interrelacionan este es un esquema y son unas palabras que tomo de un antropólogo cultural que es Clifford Girtz Clifford Girtz es el que habla de estos dos modelos y esta opción por el modelo por el modelo sintético en este paradigma biocultural en esta realidad biocultural que somos y el enfoque este enfoque de la fenomenología hermenéutica en esto voy a insistir un poquito más perspectiva fenomenológica claro diría yo es difícil hacer antropología filosófica sin esbozar una estructura de la vida humana que es la vida humana sin delimitar unos fenómenos fundamentales que constituyen luego la propia biografía sobre el nacer morir trabajar jugar amar y como eso se lleva a cabo en una serie de elementos en una serie de escenarios culturales pero no basta diría yo la perspectiva fenomenológica debemos completarlo con la perspectiva hermenéutica para convertirnos en centro de nuestra propia antropología habremos de echar mano de la hermenéutica enriquecer mediar esa imagen del ser humano fenomenología y hermenéutica esa construcción esa imagen del ser humano que construimos y al mismo tiempo estamos mediando con otros fenomenología y hermenéutica ahora insisto brevemente en este tema esta antropología filosófica desde la fenomenología hermenéutica se da en la escuela de estos tres grandes filósofos a los que antes me refería no insisto en los tres no insisto en Riker en Gadamer y en Ortega en los tres hay una reflexión antropológica fuerte muy interesante muy importante donde señalan también esa dimensión de circunstancialidad de la vida humana y también esa dimensión práctica de la propia filosofía de la antropología filosófica de responsabilidad un profesor español que ahora se lo voy a citar que es maestro y amigo que es Javier San Martín va a hablar de las funciones de la antropología filosófica y va a decir ah pues la antropología filosófica tiene una función teórica construcción de una imagen del ser humano tiene una función moral por aquello de que está proponiendo nuevas formas formas de vida deseables más humanas más dignas y al mismo tiempo por eso mismo por esa propuesta que hace tiene una dimensión tiene una función utópica función moral función utópica función teórica y en este tema y en esta idea de filosofía de antropología filosófica fenomenológica hermenéutica en esta tradición es muy interesante es muy importante te recomiendo que ojeen que lean que le echen un vistazo al planteamiento en el año 2006 lo invitamos a sevilla lo invitamos a la SAF la sociedad hispánica de antropología filosófica a darle una conferencia y la conferencia que nos dio se llamaba la antropología como filosofía primera en el año 2006 luego esta conferencia la repitió en varios sitios y luego va a ser la entrada a este libro que se va a ser antropología en vez de metafísica es una conferencia yo creo que muy bonita muy introductoria a lo que puede ser la antropología filosófica y una antropología filosófica nada menos que como filosofía primera es muy interesante no insisto leanla en mi curso de antropología filosófica ocupa va a ocupar ocupa de hecho un lugar central sobre todo por lo que dice y luego nosotros desde otras tradiciones de pensamiento podemos de alguna manera yo creo ampliar la propia propuesta de Tübenhagen también en este bagaje que yo les ofrezco de antropología filosófica en esta línea de Ortega de Gadamer tal pues me centraría en la propuesta de Paul Riker en Paul Riker nos encontramos con una antropología filosófica en todos sus grandes textos y también en pequeños textos en pequeños textos como esta recopilación que antes les mencionaba tiene toda una antropología filosófica fíjense el nombre de los artículos solamente les cito el nombre la antinomia de la realidad humana y el problema de la antropología filosófica del año 60 en el año 89 ya hace menos el ser humano como tema de la filosofía y uno de los últimos textos de Paul Riker capacidades personales y reconocimiento mutuo y el gran libro de Paul Riker sí mismo como otro yo creo que se trata en el fondo de una antropología filosófica una antropología filosófica hermenéutica una antropología filosófica de las capacidades del ser humano es una hermenéutica del sí mismo donde opta por una posición intermedia entre Descartes y Nietzsche es una fenomenología hermenéutica del ser humano actuante activo potente y al mismo tiempo sufriente es una antropología del yo puedo del homo capax agente y sufriente sirva como como referencia lo que aquí hay detrás y todo y todos los elementos diría yo que tenemos nosotros para hacer para construir la antropología filosófica que no está hecha que no es algo definitivo que nos podamos limitar a repetir les digo por mi propia formación mi propia posición desde la fenomenología y la hermenéutica en tensión yo me encuentro heredando dos planteamientos en mi formación y también en mi manera de pensar lo que aquí les estoy transmitiendo por un lado lo que podría simbolizar este profesor español jubilado hace poco compañero amigo que es Javier San Martín Javier San Martín tiene sus manuales de antropología filosófica que algún alumno aquí presente lo está disfrutando o lo está o lo está sufriendo muy interesante una determinada línea el enfoque es básicamente fenomenológico y luego en mi formación en lo que es la antropología filosófica en España hay otra referencia que es el planteamiento de Juan Masia Juan Masia tiene un libro también muy bonito de antropología filosófica un manual que lo estuvo impartiendo en la universidad de Sofía en Tokio y luego aquí en España en la universidad de Comillas el libro se llama Animal Vulnerable curso de antropología filosófica y es un planteamiento el de Javier San Martín más fenomenológico que hermeneuta el planteamiento de Juan Masia es mucho más hermenéutico que fenomenólogo en los dos se encuentra desde el lado de Javier San Martín esa pretensión esa búsqueda de lo trascendental universal Juan Masia va a insistir en lo circunstancial en lo diverso en lo plural lo importante para mí yo lector de un planteamiento lector de otro planteamiento yo situaría la antropología filosófica entre los dos entre fenomenología y hermenéutica entre antropología y ética que en los dos se da también esa tensión yo entrecruzaría las perspectivas de los dos planteamiento fenomenológico planteamiento hermenéutico se necesitan las dos perspectivas necesitamos una descripción de la vida desde uno mismo por decirlo así viviendo viendo explorando esa pluralidad de sentidos traduciendo esas experiencias y al mismo tiempo contando con la naturaleza esa dimensión biológica con esa pluralidad de discursos el objeto de la antropología filosófica en esta clave fenomenológica y hermenéutica es la vida humana en su complejidad en su exuberancia el método es este método fenomenológico hermenéutico diría también narrativo que busca construir configurar una imagen de la vida humana con esa dimensión práctica crítica y utópica no quisiera olvidar en este planteamiento a la hora de hacer fenomenología un maestro que tuve de filosofía de la religión uno de los grandes filósofos de la religión en lengua en lengua castellana que fue José Gómez Cafarena que en el fondo su filosofía de la religión era y es una antropología filosófica fíjense les traigo dos pequeños textos decía Cafarena en el 2007 dice pienso que mis modestos esfuerzos podrán quizá iluminar algo de los esfuerzos análogos que hoy hacen muchos y que entre todos hacemos el mejor obsequio al enigma humano que siempre subyace y es el que nos impide abandonar las búsquedas y contentarnos con ese hombre liso y sin enigmas que sería el perfecto objeto del estudio científico no contentarnos y subrayo yo esa imagen de hombre liso sin enigmas claro por resumir todo esto y que en lugar de nombres referencias de texto se queden con una con imágenes con diría planteamiento de Tugendhat no somos dice Tugendhat no somos de alambre rígido el ser humano no es de alambre rígido tenemos que pensar esa esa diversidad no somos de alambre rígido metáfora de Tugendhat Javier San Martín la tarea en la antropología filosófica es buscar es diseñar un espacio de reconocimiento antropológico llega a decir Javier San Martín de encuentro de encuentro epistémico en la antropología llega a decir lo pongo aquí en esta manera más humana de pensarlo Juan Masía que va a insistir en el tema de la fragilidad la vulnerabilidad del ser humano el planteamiento de Cafarena al negar de que seamos ese hombre liso sin enigma Paul Ricer que va a hablar de un ser extendido roto en tensión en conflicto y Paul Ricer que va a hablar también de un ser nosotros un ser de historias de relatos un ser en busca de sentido en busca de narración esta antropología filosófica que yo estoy en fase de exploración y de construcción se nutre de la fenomenología hermenéutica se proyecta a una filosofía de la cultura como una hermenéutica cultural y tiene una fuerte dimensión ética y política una hermenéutica práctica busca un análisis de la vida de lo que es el ser humano lo que es la cultura un análisis del imaginario social cultural desenjambre de ideas y creencias y busca o se hace eco de cierto giro práctico de la filosofía de la cultura esas categorías fundamentales que yo exploro en mi planteamiento antropológico serían las categorías de vida de cultura interpretación símbolo mundo hospitalidad y una muy querida también de Fernando la de interculturalidad de esa diversidad cultural y por último y ya resumo ya termino rápidamente me gusta mucho como algunos sabéis el cine y pienso que desde el cine desde la narración desde el relato se puede hacer también una muy buena antropología filosófica y me nutro de yo creo que de buenas referencias de Edgar Morin al que antes me refería el cine o el hombre imaginario también tiene brillantes reflexiones muy bonitas Merleau-Ponty un fenomenólogo el cine y la nueva psicología y también en España siguiendo la tradición de Ortega un pensador como Julián Marías miren un texto dos textos muy breves uno de Merleau-Ponty dice Merleau-Ponty una buena parte de la filosofía fenomenológica o existencial consiste en asombrarse de la inherencia del yo al mundo y al otro nos describe esta paradoja y confusión hacer hace ver el vínculo de sujeto y mundo del sujeto y los otros en vez de explicar como hacían los clásicos recurriendo a un espíritu absoluto y dice Merleau-Ponty el cine es particularmente apto para hacer aparecer la unión de espíritu y cuerpo de espíritu y mundo y la expresión de uno en el otro o sea eso a lo que le da vueltas la fenomenología eso para eso el cine es apto Julián Marías el cine como tal su propia técnica e inspiración corresponden con sobrecogedoras actitud a la estructura de la vida humana tal como primera vez la ha descubierto el pensamiento de nuestra época fíjense la referencia tanto de Merleau-Ponty como Julián Marías están bebiendo yo creo los dos de ese planteamiento fenomenológico hermeneuta fíjense en esta frase no insisto demasiado en esta frase de Ortega defensor de una racionalidad narrativa hermenéutica para comprender algo humano es preciso contar una historia este hombre esta nación hace tal cosa y es así porque antes hizo otra y fue de otro modo la vida solo se vuelve un poco transparente ante la razón histórica y Julián Marías siguiendo a su maestro Ortega otro pequeño texto reflexionando sobre el cine dice el cine constituye una exploración con medios absolutamente nuevos y originales de la vida humana y una colección de películas vistas en su adecuada perspectiva nos daría lo que podría llamarse una antropología cinematográfica hecha de imágenes interpretadas de imágenes directamente inteligibles es decir un filósofo está hablando de cine y habla incluso de una antropología cinematográfica lo dice lo sugiere comenta muchas películas pero tarea nuestra mía de ustedes de nuestros alumnos es precisamente cómo hacemos todo esto cómo pensamos al ser humano a partir del cine en el programa que estoy construyendo de antropología filosófica aparecen estos tres elementos teóricos vida humana persona cultura lo que antes les hacía referencia vida humana persona cultura como tres elementos claves en esta antropología filosófica que propongo entre la antropología y la ética antropología y política antropología y filosofía práctica entre fenomenología y hermenéutica y yo creo que estos temas de la antropología filosófica como filosofía primera se pueden pensar también lo pongo ahí de película se pueden pensar también desde el cine brevemente les pongo un par de películas para cada tema de estos tan fundamentales en una antropología filosófica para pensar la vida humana y ahí quedan simplemente las películas hay una película argentina muy bonita que se llama hombre mirando al sudeste de su biela una película magnífica para pensar qué es vivir qué es la normalidad qué no es la normalidad para pensar incluso fenomenológicamente un hombre que parece que ha venido de otro mundo y que tiene que pensar qué es la vida cotidiana qué es el mundo cotidiano otra película mucho más reciente norteamericana las vidas posibles de Mr. Nobody reconstruir nuestra propia vida desde las vidas que no hemos elegido desde la posibilidad desde la imaginación para el concepto de persona les propondría una película un clásico Blade Runner Blade Runner una película con gran cantidad de motivos antropológicos para pensar lo que es el ser humano y luego la última película de Terrence Malick un autor un cineasta heideggeriano de hecho fue el traductor de Heidegger al inglés en Estados Unidos la película que les presento que les invito a ver es Una vida oculta para pensar ese carácter de persona ese carácter de identidad de individuo en una colectividad en una sociedad y para pensar el tema de la cultura dos películas diría yo que casi dos clásicos la primera un clásico de Kurosawa Dersouzala para pensar qué es la producción cultural qué es una vida qué es el cruce entre culturas qué es el mundo técnico y luego otra película mucho más reciente Babel una protagonizada una película plural diversa con diferentes perspectivas en diferentes culturas una serie de temas esta es una propuesta en fenomenología en hermenéutica para pensar a través del cine lo que es la vida humana para terminar les diría esta construcción que yo esbozo que yo les presento de antropología filosófica funcionaría a la manera de una ficción de una construcción una construcción teórica que yo estoy presentando de lo que llamaba Riquet la mimesis el relato tiene un poder mimético decía Riquet pues yo creo que también la propia antropología tiene la antropología filosófica tiene un poder mimético ¿en qué consiste este poder mimético de esto que hacemos nosotros? de una asignatura de unos estudios en filosofía yo diría que nuestra antropología filosófica esto que estamos configurando de alguna manera nace tiene detrás tiene detrás la vida con su diversidad su complejidad su exuberancia nosotros tenemos que partimos necesariamente de la vida la tenemos ahí detrás es lo que nos prefigura con términos riquetianos y nosotros con esta construcción que estamos haciendo por lo que estamos influyendo en otros en nuestros alumnos en nuestros textos en nuestras charlas estamos volviendo de alguna manera a la vida hay una relación entre esto que construimos y esto que vivimos es esta productividad por decirlo así entre el relato decía Riquet y la propia vida o entre la filosofía y la vida ¿qué debemos hacer nosotros? yo diría ver la vida con atención y recupero aquí y no digo mucho esta categoría de la atención de la atención con respecto a lo que sucede a lo que pasa a lo que nos pasa y responsabilidad respondiendo también a la propia vida desde esta atención atención responsable una responsabilidad atenta y termino ya después de todas estas palabras de todo lo que he dicho una imagen y un pequeño texto la imagen las tres etapas de la vida de Klim un cuadro muy expresivo y el texto un pequeño un pequeño cuento recogido por mi profesor por Juan Masial que antes les hablaba dice el relato un rey en la antigua Persia subió al trono muy joven lleno de grandes deseos con ganas de aprender convocó a los sabios de la corte y les encargó que escribieran para él un resumen de la historia de la humanidad que hicieran una gran antropología filosófica podríamos decir nosotros los sabios pusieron manos a la obra que les llevó 30 años concluida la redacción cargaron sus 500 volúmenes en 12 camellos y se dirigieron a palacio pero el rey que ya era cincuentenario dijo no tendré tiempo de leerlos en lo que me queda de vida hacedme una edición abreviada el equipo de sabios reanudó su labor al cabo de 10 años trajeron a palacio el resumen solicitado esta vez con tres camellos para carrear los volúmenes pero el rey ya se sagenario se sentía sin fuerzas para tanta lectura y volvió a encargar otra versión aún más corta tardaron 10 años en componerla y bastó solo un camello para transportarla pero el rey pero entre tanto la vista del rey se había debilitado necesitaba algo mucho más breve otros 5 años de trabajo y la obra quedó reducida a un solo volumen a una conferencia en zoom de lo que es la antropología filosófica pero el rey yacía en la cama enfermo entristecido les dijo es que voy a llegar al final sin haber podido aprender la historia del camino humano entonces el más anciano de los sabios se acercó a su cabecera y susurró en voz baja majestad todo se puede reducir a tres palabras los humanos nacen sufren y mueren el rey asintió con un gesto y en ese momento expiró nuestra tarea es pensar eso que hacen los humanos nacer sufrir y morir en ese despliegue de sentidos en lo que es la vida humana lo que es la cultura tenemos a Don Quijote Sancho andará por ahí lo habíamos puesto lo había puesto al principio de la charla lo vuelvo a poner aquí al final de la charla esta es la portada del New Yorker que aparecerá la semana que viene tenemos aquí a Don Quijote el bueno de Don Quijote con la literatura los relatos la narración haciendo frente a estos molinos que ya no son de viento sino que ya son eólicos ya es la alta tecnología que hace el Quijote frente a estos molinos que hacemos nosotros a la hora de construir nuestra antropología filosófica es nuestra tarea les diría vamos a ello vamos a ello vamos a esta tarea excusad perdonad por la rapidez a la hora de lanzar ideas y que de esto pues eso como propuesta como sugerencia pues para seguir hablando para seguir discutiendo y avanzando en esta antropología muchas gracias por vuestra atención dejo de compartir ahí muchas gracias profesor por este verdadero viaje por las emociones también por la filosofía por la antropología nos deja por lo menos a mí con muchos desafíos cuanto quizás no tanto a replantear un programa sin natura como algo práctico sino a a poner en el centro también algunas reflexiones cierto sobre todo para para aquellos que se están formando en filosofía para nuestros estudiantes de la universidad católica aun cuando hay un grupo bastante grande de profesores aquí que están escuchándolo los invité también a a través del chat y los hago ahora públicamente cierto a que planteen sus consultas yo tengo varias cosas que noté que justamente fue con lo que terminó un poco el desafío para la filosofía recuerdo en mi pregrado ya para el año 90 91 haber trabajado en un seminario a Johan Huizinga y el Homo Ludens cierto pero quisiera que pudiera un poco profundizar el tema de esto del sentido de la danza y esto de meterse en medio de la vida yo sé que en la herencia española obviamente está muy fuerte el tema de lo que podríamos llamar entre comillas el vitalismo también está de una otra manera en Nietzsche el tema de la danza en Nietzsche también está muy fuertemente pero siento que tenemos una suerte de deuda en la filosofía que no nos cuesta meternos en medio de la vida precisamente porque nos quedamos en lo teorético en lo especulativo y ayer reflexionamos con alumnos justamente de la asignatura de antropología filosófica sobre un poco el sentido del sentido diríamos en qué va finalmente conocer la antropología filosófica no tan solo en el contexto de una formación sino también respecto de qué les dice a ellos mismos hay una impresión muy interesante de alumnos de primer año respecto de de un poco de lo que nos puede hoy día decir la filosofía en una vida tan cierto agitada y en un contexto pandémico también en donde hemos tenido que volcarnos hacia nosotros y reflexionar respecto de nuestras propias prácticas de nuestros propios principios también teóricos profesor aquí le dejo la palabra mientras los demás elaboran también alguna pregunta muchísimas gracias muchísimas gracias Fernando yo ahora lo que me comentéis también no lo veo tanto que si lo es y puede ser sin problema como pregunta pero más también a veces como diálogo conjunto como comentario y también para seguir para seguir pensando claro decir lo que lo que comentas Fernando claro lo que yo he insistido con Ortega todo el tema de la danza el juego eso a un nivel filosófico reflexivo nos llevaría una de las posibles vías sería el enfrentamiento o la diferente perspectiva a la hora de ver la filosofía y de ver la vida de Heidegger y de Ortega es decir Ortega va a destacar mucho si Herr Heidegger y hay textos donde lo dice explícitamente Herr Heidegger la vida la vida como angustia la vida como un valle de lágrimas pero por insistir un poco en lo de la danza pero también dice Ortega la vida la vida como teatro la vida como un estadio la metáfora que utiliza es un estadio un estadio olímpico es decir la vida la vida también es eso la vida también es también es también es juego no solamente angustia o la preocupación no se cifra solamente en ese carácter de en ese carácter de angustia es decir completar esa visión completar esa visión y también hacer filosofía retomo un poco la propuesta orteguiana yendo más allá de Ortega haciendo filosofía también más allá a veces de los límites de la propia filosofía o de los o de los de los caminos trillados a veces por la propia filosofía una filosofía que se hace por seguir también con Ortega una filosofía que se hace en los márgenes que se hace la gran tradición filosófica en español en España yo creo que en Hispanoamérica también a veces no nos la encontramos en grandes filósofos pero sí en una gran literatura esa tarea esa tarea de pensar en los márgenes pensar desde los desde los márgenes y pensar también desde determinadas experiencias que han sido muchas veces ocultadas o no consideradas como pueda ser todo el tema todo el tema todo el tema del juego o pensar también desde el lenguaje desde el lenguaje cotidiano desde nuestro lenguaje cotidiano pensar también desde el castellano la potencia que tiene el castellano también es también es inmensa un pensar en este caso por ir un poco a temas que yo he dicho y con lo que también estabas tú preguntando un pensar por ejemplo desde la literatura desde la literatura un pensar desde el cine desde la danza desde lo juego pensar también que la filosofía tiene mucho que ver con lo posible con lo posible con lo distinto con lo diferente entonces no puede ser un buen laboratorio para la propia filosofía esos campos donde se explora lo posible esa vida de lo posible donde la vida se pone se pone en juego de otra manera a veces a la tradicional a la convencional y en un dejarnos también de alguna manera también diría yo implicar por la propia vida es decir si nos sumergemos en esa fiesta de la vida la vida nos está diciendo cosas ahora hoy en día que no decía la vida hace 20 años hace 30 años no podemos hacer antropología filosófica igual nosotros que hace 5 años no podemos hacer antropología filosófica igual nosotros que que alguien que no haya pasado por una situación como esta de pandemia que no haya sufrido todos los temas tanto aquí como allá del confinamiento que no hayamos notado sentido o recordado toda la cuestión de la vulnerabilidad de la fragilidad a nivel individual y también como especie la antropología filosófica está en medio no podemos ahora simplemente repetir lo que decía Platón lo que decía Kant o lo que decía Riquet es que la antropología filosófica en esa dimensión práctica tiene que estar necesariamente mirando a la vida y confrontándose y confrontándose a la vida y pensando la vida en su profundidad en su radicalidad con métodos adecuados eso no quiere decir que no sirva la tradición ni muchísimo menos ni muchísimo menos y luego hay en relación con lo que comentas hay otra expresión que has utilizado que utilizan tus alumnos que utilizan los míos me parece muy bonita que es bueno y a nosotros ¿qué nos dice? a nosotros ¿qué nos dice estos autores estos temas estas grandes construcciones estas configuraciones ¿qué nos dice? es el nivel por decirlo hermenéuticamente de la aplicación de la apropiación ¿qué nos dice? claro es que si nosotros construimos hacemos una filosofía hacemos una reflexión filosófica o una reflexión científica ciencias sociales ciencias humanas y no dice nada yo creo que estamos fracasando estamos fracasando esta antropología filosófica que yo propongo desde esta línea fenomenológica hermenéutica cinematográfica como lo queramos llamar nace de la vida parte de la vida quizás es construcción y por tanto hay un momento en el que no es vida que es configuración es desarrollo es trabajo conceptual pero tiene la misión de volver a la vida de decir algo a la vida si no mala filosofía estamos haciendo es lo que pienso y yo creo que lo que hace o por lo menos así lo entiendo yo lo que hace esta imagen de Ortega frente a Heidegger es de danza de baile no vale que el alumno por si hay caso hay algún alumno que me esté escuchando tanto vuestros como mío no vale simplemente que yo me estudio el manual de Juan Masiá de Fernando Fuita el de Javier San Martín y lo suelto y ya está no es que la antropología filosófica o la filosofía es sumergirnos en este baile es sumergirnos en la danza es atrevernos atrevernos a bailar a decir a equivocarnos a ser curiosos a bailar a un ritmo a bailar a otro aunque sea difícil pero tiene que haber cierta implicación no vale simplemente que yo voy al baile y lo veo desde fuera no tenemos que bailar si no nos estamos y también nos estamos perdiendo algo es decir porque claro la filosofía no es simplemente un adorno es hacer la vida más plena más potente entonces nos estamos perdiendo algo si no nos movemos si no bailamos esto lo que dices me da pie a seguir pensando seguir reflexionando aprovecho de leer algo en el chat el profesor Javier Villar eh compañero tuyo dice Tomás muchas gracias por tan hermosa y estimulante conferencia recomiendo igualmente sumar este libro de Javier Echeverría dependientes vulnerables capaces receptividad y vida ética y se despide un comentario de Ezequiel con la velocidad de la actual vida si nos sobran camellos y nos faltará capacidad de síntesis y hay una pregunta acá de Rodríguez buenas tardes profesor en su opinión ¿no hay lugar para el diálogo interfilosófico con las corrientes de la sospecha o antemanistas? por otro lado ¿no hay en todo camino que va desde Anta Husser un espacio un espacio para el idealismo alemán cuyo núcleo de la reflexión era precisamente la demostración necesaria de la libertad? muchas gracias de este mano por la respuesta y contextualiza dice que es dentro de la antropología filosófica eh pues eh tomo nota vamos tomo nota ya lo conozco lo conocemos el libro de Xavier Echeverría de hecho estuve con él hace hace dos días en Vitoria en el País Vasco también trabajando con él escuchándole a él hablando también de estos de estos temas precisamente un buen buen libro ¿no? es decir Xavier Echeverría también un antiguo un antiguo riqueriano la velocidad la vida la vida la vida va rápida va veloz y tenemos que yo creo que adoptar a veces diferentes ritmos diferentes diferentes velocidades es decir a lo mejor hay un momento como este de lanzar ideas lanzar referencias y luego hay un momento de lectura momento de pausa momento de tranquilidad momento de paseo yo creo que lo importante a la hora de trabajar estas cuestiones es ser capaces de adquirir diferentes velocidades diferentes ritmos en esa velocidad de la propia de la propia vida es que la danza es que el baile hay muchos muchos bailes hay muchos ritmos a veces hay que bailar lento a veces hay que bailar rápido o sea bueno muchos ritmos y con respecto a la pregunta de más contenido dice ¿no hay lugar para el diálogo interfilosófico de las corrientes de la sospecha o anti-humanista? no es que haya lugar es que es necesario es que si no estamos haciendo mala antropología filosófica es que ese es un rodeo fundamental recuerden simplemente por ejemplo Paul Riker es el que habla de los filósofos de la sospecha tal y como yo comenzaba la charla haciendo referencia a Riker ante una dificultad no esquivarla sino abordarla de frente si hay un planteamiento que niega por ejemplo planteamientos anti-humanistas los planteamientos trans-humanistas planteamientos la sospecha lo que tenemos que hacer nosotros es conocerlo no vale no los cito no hablamos de ellos no no hay que dedicarles un capítulo un apartado hay que conocerlos hay que de profundidad hay que dejarse hay que dejarse cuestionar hay que dejarse cuestionar esto es duro esto es difícil porque la antropología filosófica que yo les estoy diciendo no la tengo hecha y yo con esto no no está está haciéndose y se hace precisamente con la crítica desde la crítica y está en continua en continua revisión y no hay en todo esto el camino que va desde Kant hasta Husser un lugar claro que hay lugar para el idealismo alemán lo que yo estaba proponiendo de manera muy esquemática y muy sintética en el caso de Kant es ese conflicto entre naturaleza naturaleza y libertad todo el siglo XIX todo el siglo XX y también nuestra época y eso lo ha pensado con muchísima fuerza por tanto si hay espacio necesariamente espacio para pensar el idealismo el idealismo alemán para pensar la posibilidad de libertad como en este mundo natural en este mundo de determinismo hay lugar hay espacio para la libertad o como por decirlo con una expresión que utilizaba en sus clases Juan Masia como podemos pensar desde nuestros orígenes desde mis orígenes nuestros orígenes nuestras originalidades como ser creativos desde esto que al mismo tiempo nos está nos está haciendo claro que hay lugar aunque aquí pongamos etiquetas hablemos de fenomenología y hermenéutica pero hablamos sobre todo de antropología una antropología que se está haciendo la fenomenología la hermenéutica son sobre todo métodos tarea es actitud una actitud crítica abierta no es una antropología que se cierre a otras corrientes ni muchísimo menos pero gracias por la pregunta por la referencia bien le invitamos aquí a los demás participantes si quieren hacer alguna consulta todavía nos quedan unos diez minutos un poquito más hasta las once y media y Bárbara por favor adelante y muchas gracias tenía la manito levantada ahí la voy a bajar bueno buenos días primero a todos y todas gracias por el espacio primero quería dar las gracias a la instancia en sí de ser abierta de la comunidad universitaria en general yo bueno que hay algún par de personas conocidas que veo pero la mayoría me imagino que no me conocen yo trabajo en otro ámbito de la universidad soy parte como de la planta administrativa profesional pero soy antropóloga y cuando vi esta convocatoria a esta charla sobre antropología filosófica me hizo inmediatamente la rememoranza cierto de un curso que tuve en el pregrado yo estudié en la universidad austral con el profesor Gonzalo Portales muy querido alcancé a tener también algunas clases en el bachillerato en el plan común con Vicente Serrano otro filósofo también muy querido y como dice aquí Tomás contenidos que a veces uno sufre pero también disfruta pueden ser de las dos formas pero sin duda grandes aportes tristemente la asignatura de antropología filosófica fue eliminada después del currículum nosotros también lo sufrimos bastante porque disfrutábamos ese espacio claro entendíamos poco en ese entonces yo ahora que trabajo en educación superior entiendo sabíamos poco de perfil de egreso y empleabilidad entonces entendíamos mucho a qué respondía quitarnos privarnos de este curso tan enriquecedor para el espíritu para abordar ciertas las preguntas que un poco hemos estado escuchando y pensando en este espacio sobre cosas bien profundas que finalmente permiten creo responder hartas preguntas contemporáneas de las cosas que nos están pasando hoy día en Chile específicamente las transformaciones sociales y culturales que estamos teniendo quizás los voy a sacar un poco porque ese ya es mi comentario quería como no dejar de agradecer digamos que existan estos espacios valorarlos siempre pero también dejar una pregunta que quizás puede que les saque un poco del estudio puro y duro de la filosofía y me disculpo desde ya porque yo estoy harto más anclada en otro sentido común que está en otra parte quizás pero me pasa que me cuesta visibilizar y también me pasó cuando tuve el curso de antropología filosófica el espacio como de algo que es súper fundamental en la diferencia social y la diferencia cultural o en las primeras diferenciaciones digamos que tenemos las personas en las sociedades sobre la diferencia social de género no la veo tal vez está velada en todo lo que hemos hablado pero no la veo explícitamente y quizás ahí Tomás poder preguntarte si puedes llevar esto que está velado hacia adelante y contarnos un poco cómo desde la posición que tú tienes en la antropología filosófica en la hermenéutica y el banando cierto todo esto formas de pensamiento que hemos estado revisando cómo se transparenta y por qué lo planteo porque bueno además de escuchar con alta atención y visibilizar las imágenes que habían en la presentación vi muchos filósofos que por circunstancias de la vida los más visibles son siempre varones creo que alcancé a ver una imagen que tenía alguna raigambre femenina y no puedo evitar pensar en que la forma en que construimos pensamos y modelamos el pensamiento y la existencia está para bien y para mal mediada por la experiencia vivida cierto de los distintos géneros más de dos que ahora ya hace rato que estamos hablando mucho más de dos géneros entonces a lo mejor alguna si nos puede ofrecer alguna reflexión sobre eso que creo que sería iluminadora porque la he echado siempre de menos en este buen buen espacio pues nada pues disculpa si no ha aparecido explícitamente pero por mi parte está y cuando hablo de construir esa antropología filosófica siempre hablo del lugar del ser humano no hablo no suelo hablar de hombre siempre es el ser humano y siempre está incluido lo femenino como tal y es vamos y cualquier cualquier nivel de los que he planteado de reflexión está por ahí lo estoy teniendo en cuenta vamos no es que lo tenga en cuenta es que es ese lugar no se me ocurre pensar esto quizá a la manera como tradicionalmente sí se ha planteado o sea que eso yo sí reconozco pues que quizá a lo mejor hay que hacer el esfuerzo de subrayarlo de destacarlo de ponerlo en valor porque tradicionalmente no ha sido así y tradicionalmente no me refiero a la época de Aristóteles sino que a lo mejor hace 10 15 20 años o sea que en eso pues vamos toda la razón y hay que insistir y a nivel por ejemplo de nombres de filósofas pues sí reconozco que el planteamiento pues bueno pues son nombres nombres masculinos es hablar de Ortega es hablar de Hayes es hablar de Riker pero mi planteamiento como algunos también saben tanta importancia tiene en lo que pasa por eso pues aquí ahora por lo que sea o porque puede estar funcionando a determinados prejuicios o lo que sea pues no he sacado pues dos nombres que están funcionando en el mismo nivel o en algunos aspectos más todavía como es el planteamiento de María Zambrano a la hora de hablar de Ortega a la hora de hablar de una nueva racionalidad a la hora de hablar de una razón poética el pensamiento de María Zambrano es muy potente tan potente o más para ciertas cosas que el de Ortega viéndonos un poco a la tradición a la tradición hispánica para pensar por ejemplo lo que es la literatura lo que es la vida lo que es la metáfora es un pensamiento muy potente entonces pues lo nombro explícitamente pues María Zambrano y luego en esta construcción de esta fenomenología hermenéutica también es muy interesante también es muy importante por lo menos para mí todo el planteamiento de Hannah Arendt Hannah Arendt lleva a cabo un ir con la fenomenología y más allá o algo que podría ser hermenéutica aunque ya a lo mejor no lo llama así no lo considera así a esa dimensión política a esa dimensión práctica a esa búsqueda de la responsabilidad que es clave que es fundamental y que está de alguna manera detrás de este planteamiento cuando yo hablo de filosofía práctica de compromiso de responsabilidad uno de los autores de las autoras que tengo en mente pues es Hannah Arendt quizá pues eso reconocer que quizá pues con toda razón Bárbara pues insistir en eso es decir el espacio antropológico que hablo es un espacio de encuentro del humano y lo humano es diverso es plural también en esa diversidad en esa pluralidad de sexos y de género por tanto hay que tenerlo en cuenta y hay que aceptarlo y hay que revisar muchas veces estas categorías que tenemos explícitamente o implícitamente Super muchas gracias estaba ahí yo quería como echarlo para adelante y me parece muy bien y hay que ponerlo de manera de esto y luego claro y luego estas cuestiones de antropología filosófica a propósito al hilo de lo que decías alguna expresión que habías utilizado muchas veces pensamos que es algo teórico y si es algo teórico ya lo decía estamos construyendo estamos elaborando una configuración del humano de la vida humana pero de alguna manera es algo también muy concreto es algo muy real es decir es que detrás de una ley educativa detrás de unos presupuestos del Estado en España detrás de una reforma política hay una imagen del ser humano hay una imagen del ser humano detrás de cómo se ha llevado todo el tema de la pandemia en España en Chile en Estados Unidos a nivel internacional en Europa donde sea hay un concepto de ser humano entonces a veces criticar una política criticar unos presupuestos criticar una forma de hacer economía es criticar un modelo de ser humano entonces a veces la crítica no llega a ser radical si no estamos cuestionando el modo de vida que hay detrás la idea de ser humano es una crítica yo creo que meramente superficial entonces yo creo que a nuestros estudiantes de filosofía de antropología filosófica está muy bien o hay que insistirles en esta idea es que criticando es que si queremos hacer una tarea crítica filosofía reflexiva crítica una crítica cultural es que detrás están funcionando imágenes del ser humano vamos a ver cómo se construyen cómo se han construido históricamente las imágenes del ser humano y una imagen del ser humano implica una ética implica una política implica una educación implica unos presupuestos es que hay una antropología subyacente vamos a a desenmascarar antropologías en la línea también de lo que tú estabas diciendo o sea que gracias por lo que has comentado Bárbara porque también me da pie a insistir en esta idea crítica y desenmascaradora de la propia de la propia antropología de criticar de cuestionar estas imágenes del ser humano gracias gracias Bárbara y tenemos tiempo para una última consulta comentario sí para ahí hay un hay un hay un hay un un comentario en el chat de una alumna a mi parecer está muy vago de negación esto de reivindicar el igual de la mujer como el puesto del hombre en el mundo pero considero que si bien se suelen nombrar filósofos hombres a mi parecer solo como se ha configurado otra disciplina a veces las mujeres suelen inclinarse por otras disciplinas u ocupaciones bueno eso es un es un dato lo que decía la Gamelu nosotros lo vivimos directamente a propósito del congreso de la CHI donde tratamos de mantener una una digamos un equilibrio pero efectivamente había mucho menos trabajo de mujeres que de hombres y eso no sé si tendrá que ver con el ingreso en el pregrado bueno puede ser una estadística de lo nuestro también pero claramente hay menos filósofas en cantidad digamos y eso es un dato digamos objetivo pero si me permite una pequeña pequeña apreciación nomás yo no preguntaba como la idea no es llevar esto a bueno hablemos también de las mujeres que producen filosofía sino que la pregunta era hacia Tomás respecto de la mirada porque varones y mujeres y diversidad de género pueden tener una mirada del otro no a propósito que igual hablamos de la otredad de este conocimiento entre nos va tanto por el lado de reivindicar porque es verdad tal vez pongámosle que quisieran mantener paridad y no hubo con quién y no pasa nada porque esa es una realidad sino más bien cuál es la mirada de este conocimiento sobre la existencia de la diferencia social cultural y en relaciones de poder digamos entre distintos géneros no necesariamente reivindicar a la mujer no iba por ese lado tal vez no se entendió solo eso no 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 pero era complementándolo con lo que señalaba Carmen Luz bueno nos quedamos con varias dudas yo me anoté varias cosas hay algo que a mí en lo personal me agobia un poquito me cansa quizás este exceso de neurocientificio incluso ya se habla de una neuroética ¿cierto? pero si bien es cierto tenemos que abrir un espacio o un diálogo interdisciplinar y desde la bioética al menos en mi caso me ha permitido también abrirme a otro tipo de conceptos que son un propio cierto del área más bien médica y este paradigma biocultural señalaba Tomás también si esto queda como una suerte de desafío para en nuestra propia formación yo creo y en nuestros propios programas de formación para alumnos de filosofía bueno muchas gracias Tomás realmente muy agradecido también por la alta convocatoria siempre uno tiene esta duda de cuántos van a van a incorporar sabiendo tantas vorágenes de ofertas de conectividad llega a alcanzar y en ese sentido que haya también participado alumnos tuyos de España para nosotros es importante que conozcan un poco lo que se hace acá al sur del mundo y particularmente en Temuco la presencia de académicos de otras universidades también lo agradezco de profesores de nuestra propia universidad y bueno antes de cerrar solamente contarles que la próxima semana como hay que hacer un poco de publicidad también está la segunda jornada de cátedra el profesor Jovino Pisi los alcances de la noción del Lebensfeld como posibilidad para dar cuenta del mundo latino luso indígena y afroamericano de la vida y continuaremos lamentablemente no pude coordinar para que fueran uno por semana porque precisamente el profesor Pisi ya de hecho viene a una estadía aquí a Concepción Temuco y Valdivia así que nuevamente reiterar reiterar que Tomás los agradecimientos por tu tiempo por tu generosidad por tu conocimiento y que tengamos la opción de poder escuchar de primera fuente lo que está pasando en la filosofía hoy día pues por mi parte muchísimas gracias agradecido a tu invitación a vuestra invitación y a vuestra presencia aquí el haber compartido un poco este lugar este espacio de reflexión de trabajo y de tarea y de invitación a las tareas que tenemos por delante en diferentes niveles académico menos académico tarea por la filosofía por la crítica por este espacio de humanización simplemente pues muchas gracias ya sabéis que podéis contar conmigo para otras ocasiones muchas gracias gracias Tomás y muchas gracias a todos que tengan una buena jornada igualmente vosotros chao chao